Música Estamos en el laboratorio de la fábrica, una de las partes más importantes de la misma porque aquí es donde analizamos los parámetros de todas las materias primas que entran y con las que elaboramos nuestros productos. Utilizamos el sistema IFS, que es un sistema internacional, International Food Standard, que es exactamente el mismo que se utiliza para el control de calidad del consumo humano. Es muy importante que tengamos en cuenta que toda nuestra producción sigue ese sistema de calidad. ¿Recordáis los ingredientes que hemos visto en la planta de alimento húmedo? Pues aquí tenemos exactamente lo mismo, los mismos alimentos, pero deshidratados. Aquí tenéis almidón de patata, harina de maíz, guisante pelado, zanahoria deshidratada, carne de atún deshidratada, que somos muy especiales en este tipo de productos, carne de pollo deshidratado y lo que nos diferencia a nuestra marca de otras es la cantidad de alimentos funcionales que incorporamos a nuestros productos. Alimentos que son exquisitos. Esto es harina de krill puro y esto es aceite de salmón, que añadidos a glucosamina, condotina, metilsulfanilmetano y nuestros paquetes botánicos hacen que nuestros productos sean exclusivos y únicos en el mercado. Pues ya estamos en la parte de alimento seco. Aquí es donde preparamos y cocinamos nuestros alimentos secos. Esto que veis detrás mía es un extrusor, que es la máquina que fabrica los croquetas que veis en vuestros sacos. ¿Qué se hace aquí? Pues tenemos todas las materias primas, las mezclamos, hacemos una premezcla, hacemos un acondicionado, metemos todos los ingredientes que necesitamos en la fórmula, pasan al extrusor y por ahí sale el producto que os lleváis a vuestras casas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!